Una vez ocupado el puerto de Antofagasta por las tropas chilenas, el coronel Emilio Sotomayor mostró un vivo interés por ocupar la aldea de Calama. Dicha población se ubicaba en la orilla del río El Loa, en medio de un oasis. Dicho curso de agua presentaba dos vados, uno denominado Topater y el otro Carvajal, cuyos respectivos puentes habían sido cortados por los refugiados bolivianos que se hallaban en la población. Estos últimos eran cerca de un centenar. El coronel Sotomayor organizó una columna en Caracoles al mando del comandante del regimiento segundo de línea, Eleuterio Ramírez, la cual estaba conformada por 500 hombres. También los acompañó una sesión de carpinteros que debían reparar los mencionados puentes cortados. El mismo coronel Sotomayor acompañó a estas tropas. En una primera jornada la columna partió de Caracoles y alojó cerca de una aguada denominada Bandera. En una segunda jornada se hospedó en las cercanías de Limón Verde, desde donde partía la quebrada que bajaba hacia el río El Loa. El día 23 de marzo de 1879 llega a situarse frente a la aldea de Calama. Sotomayor y Ramírez ordenaron que el pueblo fuera asaltado por los dos vados mencionados y que la caballería se dividiría para cortar la retirada a los refugiados. Sin embargo, en vez de enviar adelante a la infantería desplegada en guerrillas, se dispuso que su lugar fuera tomado por la caballería, formada en columnas, lo cual lo convertiría en un fácil blanco. La fracción chilena que atravesó el río El Vado de Topater penetró en la aldea por un callejón enfrentando la pared externa de una máquina de beneficios de metales y pronto recibió una descarga muy mal dirigida que apenas le causó algún daño. Algo parecido le ocurrió a la sesión que atravesó El Vado Carvajal, pero esta última perdió 11 hombres entre muertos y heridos. Tanto el coronel Sotomayor como el teniente coronel Ramírez ordenaron que dos compañías que estaban de reserva auxiliaran a las fracciones atacantes, lo cual efectuaron con mucha celeridad, logrando alcanzar el centro de la población y sin enfrentar una mayor resistencia. El enemigo terminó botando sus armas. El enemigo terminó botando sus armas.